¿Por qué consideras tú que eres el candidato adecuado para esta posición en 45 segundos? Básicamente, es la práctica que tengo, la experiencia que he logrado desarrollar a lo largo de estos casi 20 años de desarrollo profesional y las posibilidades que tendría de poder implementar estos planes que ustedes ya tienen colgados en la página web que seguramente tendríamos que revisar. Esas son las razones fundamentales. Dentro de tu carrera profesional de estos 20 años, ¿cuál consideras que ha sido tu logro más importante? Hay varios, pero el que creo que valdría la pena reseñar fue la conformación de la cartografía digital del país para el proyecto del Censo de Población y Vivienda que se hizo en 1993, 92-93. Este fue un proyecto en el que utilizamos tecnología de punta, posicionamiento global por satélite. Estamos hablando de principios de los 90, cuando la posibilidad que se pudiera utilizar era bastante restringida o que era de aplicación militar. Es un proyecto que adicionalmente incorporó un equipo de trabajo gigantesco, de ingenieros, de expertos en el tema y posteriormente todo lo que fue el procesamiento de ese censo para poderlo subir a esta plataforma. Creo que esa es una de las herramientas que me siento muy orgulloso de haber dirigido y de haber logrado que se utilizara en el país. Pero también no puedo dejar a lado proyectos también muy interesantes como lo que ha sido todo el montaje de proyectos de gobierno electrónico en Latinoamérica a través de la OEA con un nombre bastante particular, municipios eficientes y transparentes. Uso de tecnología para lograr la eficiencia y la transparencia en el gobierno. Creo que esos dos podrían ser los que me gustaría llamar la atención. Diego, en ese proyecto de la cartografía digital del país, ¿cuál fue tu rol y cuáles fueron los principales retos y exactamente qué fue lo que lograste? Ese proyecto yo era el director. Se llamaba el Sistema Automatizado de Información Geoestadístico. Lo montó el DANE. En su momento la responsabilidad de la cartografía del país digitalizada estaba en cabeza del geográfico Agustín Codazzi. El doctor González Flecher, en ese momento director del geográfico, se reunió con el director general del DANE, esto con el gobierno Gaviria, era el doctor Rodolfo Uribe Uribe. Ellos llegaron a un acuerdo en primera instancia de que el geográfico, con esa responsabilidad, podía dar respuesta en aproximadamente unos cinco años. El censo se iba a hacer en el año 92, 92 y estábamos en el año 91. Así que los términos de plazo que estaba planteando el geográfico no eran posibles para el proyecto. El doctor Uribe me llamó, estuvimos conversando, allí en una primera instancia estuvo una persona encargada, Mauricio Rodríguez, que logró armar todo un programa de trabajo conjuntamente con una empresa norteamericana que era la responsable de la tecnología, de GPS. Finalmente se logró. Nosotros entregamos en ese momento 1.056 municipios en cartografía digital a escala de unos 50.000, que hoy por hoy aún continúan siendo operativos. Obviamente a lo largo de estos ya casi 18 años de diferencia, les han venido haciendo actualizaciones. El geográfico Agustín Codazzi dejó de depender del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para pasar a depender del Departamento Nacional de Estadística. En buena medida con los resultados que se obtuvieron dentro de este proyecto. En el año 93, después de haber hecho todo el proceso de definición cartográfica y de montaje en un sistema de información que he referenciado, en esa época fue una plataforma que ha sido bastante estándar en Colombia, ARCINFO, se montó adicionalmente todos los resultados del Censo de Población y Vivienda, que también implicó todo un proceso de manejo, de tecnología, por lo que estábamos hablando de relaciones de datos, de volúmenes importantes. Creo que eso sería un resumen de lo que hicimos en ese momento. Muy bien, Diego. Camilo tiene una pregunta. Diego, yo le quería preguntar, con el conocimiento y la experiencia que tiene usted, ¿cuál cree que serían las necesidades de una entidad como el Ministerio de TIC y cuál piensa o cuáles piensa que serían las prioridades para definir en materia de tecnología en este Ministerio o en las entidades públicas en general? Camilo, yo estuve viendo un plan de acción que está definido por parte del Ministerio donde claramente definen unas prioridades para la infraestructura interna del Ministerio. Me parece, en mi concepto y teniendo en cuenta mi experiencia en lo que es aplicación de gobierno electrónico, todo lo que tiene que ver con servicio, atención a los ciudadanos es fundamental. Y si lo que queremos es prestarle un buen servicio al usuario, interno o externo, también tenemos que tener en cuenta las relaciones interinstitucionales que tendríamos que generar. Muchas de las acciones que nosotros tenemos que prestarle a nuestros usuarios internos dependen de sistemas de información que no están en nuestras manos. Y en ese orden de ideas tendríamos que también hacer un relevamiento, una revisión muy cuidadosa de esas necesidades que tienen los usuarios internos. Entiendo que hay ya unos sistemas de información en operación, algunos están en desarrollo, y creo que la prioridad es continuar con la implementación de proyectos de estas características. Diego, ya voy a cambiarte de tercio. Y todos soñamos que se nos aparezca la lámpara de Aladino. Si a ti se te apareciera ya la lámpara de Aladino y le tienes que pedir tres deseos, ¿cuáles serían tus deseos? Tres deseos. Tres deseos. Es que no te alcancé. Tres deseos. Perfecto. A ver, ¿y estarían relacionados con mi actividad como sitio? No, lo que quieras pedirle, pero la lámpara de Aladino no va a estar mucho tiempo, dime rápido cuáles son tus tres deseos. Los cumple, pero si es rápido. El primero de ellos es poder me desarrollar. Poderme desarrollar desde el punto de vista personal. Esa es mi primera prioridad. Y para lograr un desarrollo personal y profesional, personal y familiar, obviamente implicaría tener una actividad profesional que me agrade. y el tercero de ellos pues la posibilidad de que mi hija avance dentro de sus procesos que está realizando. Ella va a ser el futuro mío en el mundo. Esos serían los tres. ¿Ella va a ser qué, perdón? El futuro de Diego Cardón en el mundo. Muy bien. Muy bien. Diego, para terminar, tengo dos preguntas. La primera es que, pues como sabes, este ha sido un proceso para seleccionar el sitio del ministerio. Dado el caso en que tú no seas seleccionado como el sitio del Mintic, ¿considerarías de pronto una posición igual en otra entidad del Estado, en otro ministerio o en otra entidad del Estado? Sí, sí, es posible. Me interesa muchísimo la posibilidad de aplicar mis conocimientos y mi experiencia en el ámbito gubernamental. Ustedes se dieron cuenta de mi hoja de vida. Yo he hecho una larga trayectoria en aplicación estratégica de tecnología en gobiernos. He trabajado muy de cerca con la OEA, con el gobierno electrónico, con Miguel Corrúa, en proyectos en Panamá, en Honduras, en Guatemala, en Perú, en Venezuela, aplicando tecnología en gobierno. Así que me parece interesante el hecho de que haya pasado ya con un cargo de alta dirección dentro del DANE. En su momento me dio una experiencia muy interesante, aprendí muchísimo. Y de verdad que es una posibilidad que me gustaría explorar. volver a trabajar con el Estado. Muy bien. Por último, Diego, ¿tienes alguna pregunta? No, en particular no. La idea es seguir esperando cómo surta el proceso y ojalá tengamos la posibilidad de colaborarles. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Entonces, estamos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo y tu participación en este proceso. No, a ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!